bienvenidos bailarines y bailarinas a nuestro canal bienestar yo soy Lara Guerrero y te encontrás en la sesión de danzas árabes desde cero hoy vamos a estar trabajando distintos tipos de movimientos de cadera los más básicos sí para que aportes a tu danza y para que los utilices en cada estilo dentro de esta disciplina si vamos a empezar con una mini introducción así entra en calor si para que no bailemos en frío toma aire por la nariz y exhala por la boca eso otra vez y aflojo voy a aportar los hombros y los voy a tratar de intercalar si voy a acompañar con el movimiento del cuerpo para que este también se vaya acostumbrando a los cambios de peso eso estiro los brazos excelente muy bien eso voy a levantar un poquito los talones si para que también vayan entrando el calorcito eso voy a ir moviendo de a poquito la cadera de un lado hacia otro como si fuera un barribe mantengo las piernas estiradas eso aflojo los brazos los llevo hacia arriba y a poquito les voy dando movimiento excelente si vamos a ir también moviendo las manitos eso en el vídeo anterior estuvimos viendo la postura correcta y los movimientos de brazos y manos para tu danza así que si quieres volver a verlo te dejamos vamos a seguir acá abajo eso de a poquito voy moviendo aquí la articulación acá eso al otro lado muy bien activamos un poco más la cadera y las piernas eso muy bien hacia un lado hacia el otro buenísimo eso muy bien un poco hacia arriba podemos ponernos en el lugar en el lugar también así no estamos siempre quietitas eso aflojo manos si no las manos para un lado para el otro eso vuelvo a tomar el aire y aflojo una vez más y vuelvo hacia abajo si estiro las piernas ahí te mostro el estado estiro las piernas llevo el peso hacia adelante eso llevo la pierna derecha excelente hacia el otro lado muy bien flexiono subo lento y lo último que voy a subir es la cabeza perfecto si vos necesitas girar un poquito más entrar en calor unos minutos más lo puedes hacer con nuestros anteriores vídeos de entrada en calor sí o puedes repetir esta mini secuencia otra vez bien vamos con nuestra con estos pasos del día de hoy vamos a estar trabajando pasos los movimientos de cadera vamos a empezar con el más básico de lo que yo considero los golpes de cadera si para los golpes de cadera tenemos que tener nuestra postura correcta como lo explique en el anterior video recuerden que también tenemos la sesión de tutoriales y ahí tenemos la explicación de cada paso de cada disciplina que damos en este canal si lo que vamos a hacer ahora es practicar esos pasos y unirlo si vamos con el primero golpes de cadera para el golpe de cadera para el golpe de cadera vas a tener que tener muy presente que tu cuerpo va a tener este cambio de peso si ahora mi peso está del lado derecho y ahora lo traslado al lado izquierdo y así una y otra vez si si este es el vaivén si lo que yo voy a querer probar ahora es que se genere un golpe de cadera y ese golpe lo voy a hacer utilizando los músculos de la parte inferior de mi cuerpo si por ejemplo los glúteos que están aquí atrás la cola si si eso uno y dos y uno y dos y uno y dos y uno y dos le puedes dar distintos frentes si golpes de cadera golpes de cadera golpes de cadera ta 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 golpes de cadera eso si va girando si uno de los pasos más básicos es el golpe de cadera si quieres te puedes poner un cinturón de danza oriental que te va a dar como más énfasis en tus golpes de cadera lo importante acá es que vos sepas diferenciar un golpe de cadera con un vaivén que no tiene tanta energía sino que solamente es el cambio de peso el golpe es vos llevas todo el impulso y toda tu energía hacia un lateral si con tu cadera y hace como un golpe si golpe 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 eso con este puedes avanzar también si yo me estoy acá atrás puedo hacer un golpe cruzo adelante otro golpe cruzo adelante otro golpe cruzo y así si se puede hacer incluso cambiar la forma de los brazos uno dos tres cuatro cinco si es como que hay muchas variaciones lo importante es que vos soplas el básico el básico es golpes de cadera después cuando vos ya sepas como se hace ya podes ir variando brazos podes desplazarse por el lugar si entonces golpe 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 tenés golpes largos 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 2 3 4 3 4 4 4 7 7 8 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 12 13 15 15 15 15 15 15 16 16 15 17 18 18 19 19 básico nuestro básico así llamado sí donde voy a utilizar mi posición corporal y una posa genera una pierna puede ser la derecha y lo que vamos a intentar es hacer el golpe pero hacia arriba sí o sea pues una pierna sí y voy hacia arriba la verdad hacia arriba hacia arriba hacia arriba si es el paso básico 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 y soy un poquito más adelante así las caderas hacia arriba hacia arriba esto acuérdense que queda tranquilo relajado con esa postura corporal lo único que se está moviendo aquí es mi cadera 1 y 2 1 y 2 si ojo con los pies sí que los pies no tienen que no tiene que verse el talón sí como que no me hagan no estiren aquí no ese no es muy es un error muy común sí que sucede al principio tenemos que tratar de que nuestra postura siempre se mantenga en lugar y lo único que se mueva es la cadera que puede ayudarnos la flexión de la otra pierna o sea que yo estoy aquí y ahora el básico hacia arriba no le estoy dando tanto espacio a la cadera para que suba en cambio si yo le hicieron la pierna de atrás mirame aquí esta es mi pierna de atrás flexión un cachitico un poquitito y voy hacia arriba cuando voy hacia arriba estilo 1 cambio 2 es muy chiquitito eso ahí va muy bien si lo voy a avanzar un poco lo voy a avanzar un poco lo avanzó lo avanzó voy a atrás 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 si le agrega brazos si un brazo adelante brazo brazo no está completo el paso ahí voy con el lobo lo siguiente lo más básico y mira ahora lo bajó aquí en el mismo modo lo mismo lo gezón pero lo agrega en la cabeza uno y dos y tres y cuatro y cinco Cinco, ¿sí? Voy a hacer el contado. Básico, 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 básico. Gire. Básico, 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 básico y quede. ¿Sí? Pero, ojo, porque acá estamos también haciendo un golpe dentro de todo en cadera, pero no va hacia los costados. Sino que voy hacia arriba, hacia arriba. ¿Sí? Acá estamos entrenando muchos músculos. También estamos entrenando nuestro abdomen, toda la prepérdica también. ¿Sí? Porque es un movimiento que generalmente en la vida cotidiana no lo hacemos. Entonces, sí, hay que practicarlo. No sale de un día para otro. Así que, por eso, quedate en esta sesión. Que van a ver muchos más videos para que practiques. ¿Sí? Ahí tenés muchas, muchas posibilidades. Te vamos a dejar el link acá abajo para que te puedas suscribir cuando quieras. Es un curso que te lo puedo recomendar. Lo hemos hecho con mucho amor y pensado para muchas mujeres que buscan este tiempo para ellas. Sí, para sí mismas. Así que, nada. Súper bienvenida. Venimos. Volvemos a nuestro paso. Entonces tenemos golpes de cadera. Básico hacia arriba. Y te voy a dejar este último, ¿sí? Este último paso no quiere decir que no haya más. Hay un montón de pasos, hay un montón de variaciones. Pero este último paso te lo voy a dejar porque es uno de los más básicos, ¿sí? Dentro de la anza oriental. O sea. Y te voy a dar tips para que lo hagas bien, ¿sí? Porque muchas veces en muchos videos y cuando son clases principiales, creo yo, se ve medio raro. Entonces te voy a dar buenos tips para que lo ejecutes bien. ¿Sí? Estoy hablando del uno y medio. ¿Sí? El uno y medio. Primero que se hace, te lo puedo mostrar de frente, pero vea si se hace de perfil. ¿Sí? Como en la diagonal. Ni siquiera es de costado, sino como a la diagonal. ¿Sí? La pierna que vas a escoger, que va a ser la pose, es la pierna que va a ocultar, ¿sí? O a tapar tu zona pélvica. ¿Sí? O sea, que si yo estoy de este lado, yo no voy a utilizar la misma pierna, sino que ahí voy a poner la izquierda en mi caso, ¿sí? Siempre voy a tapar mi lado pélvico. ¿Sí? Recuerda que esta es una danza muy femenina, delicada, sensual, podemos decir, pero está esta parte, ¿no? Donde también recordamos que, ah, no, estoy bailando danza oriental, pero yo también me cuido, ¿sí? Y como todas mujeres, o sea, que esta es una danza ideal para las otras. Entonces, un y medio, vuelve más. Me doy la diagonal, posea, recuerda la postura correcta, tapo mi pelvis, ¿sí? Y lo que va a hacer acá era solamente, voy a mostrar el movimiento de cara, luego le voy a agregar brazos, es... Vamos a poner el brazo aquí. Ir hacia abajo y hacia arriba, uno y medio, uno y medio, uno y medio, ¿sí? Arriba, abajo. Esperen que tal vez no termine el paso ahí. Cambia nada. Uno y medio, uno y medio. Eso. Y ahora le voy a agregar una patadita. Uno y medio, uno y medio, pac. Uno y medio, uno y medio, pac. Uno, pac. Uno, pac. Uno, pac. Y si podés, para que no quede el pie así todo desprolijo, podés utilizar estirar la punta, ¿sí? Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. El tip acá es que utilices también el flex de la pierna de atrás. No es lo mismo hacer uno y medio con la pierna estirada, que si le das un poquito de énfasis con la flexión de la pierna de atrás. Uno. ¿Entendés? Ahí, mirá. Uno, dos. Eso. Bien. Bien, le vamos a agregar, agregar bracitos, ¿sí? Y para esta, y para esta, ahí voy a tomar la cámara, para este paso con brazos, me voy a hacer girar y voy a usar brazos NP. Hacia la diagonal. Pero no acá, ¿eh? No se tiene que ver mi axila, se tiene que tapar. ¿Sí? ¿Hay variaciones? Hay variaciones. Tenemos que usar el básico aquí, ¿eh? Y, cinco, seis, siete, y, un y medio. Un y medio. Eso. Un y medio, un y medio. Cambio, y un y medio. Pac, un y medio. ¿Sí? El brazo atrás tiene que estar pegadito a la oreja, ¿sí? Pegadito a la oreja, casi que no se mueve. Y las manos como que miran hacia afuera. Entonces, cinco, seis, siete, y... Pac. ¡Eso! ¿Sí? El error muy común en el uno y medio es hacer esto. ¿Cuál es mi error acá? ¿Cuál es mi error acá? A ver si se dan cuenta. ¿Cuál es mi error? El brazo, ¿sí? Imagínense que estoy bailando así. ¿Cómo la gente me puede ver a mí la cara? Señora. Sí, entonces, ahí, mirá. Es simple, ¿verdad? Acordate que ahí está el público. Cambio. Yo quiero ver al público y el público me quiere conocer la cara. Entonces, uno y medio ahí. ¿Sí? Ahí va. ¡Excelente! Así que no te olvides, no te olvides de no taparte la cara con el uno y medio. ¿Sí? Entonces, te voy a mostrar otra variación de este uno y medio. Ya que ya te salió, ¿sí? Acordate de esto. La cadera sube y baja. Bueno, si no sale la patadita, practica solamente el movimiento de cadera arriba hacia abajo. Porque primero, la cadera se tiene que acostumbrar a este movimiento y también tenés como que asociar y disociar pasos. O sea, hay una sola parte de toda tu cadera que se está moviendo. O sea, es un montón lo que está haciendo tu cuerpo. Entonces, vamos a respetar el tiempo, ¿sí? Si es que lo necesitas, si vos decís, ah, no, ya me salió, vamos por más. Bueno, vamos por otros videos. Le vamos con lo que nos queda. Le vamos a dar el último paso. Este uno y medio, brazo estiradito, lo vas a girar. Giro, 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 cambio. Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, sí, si no sale ese giro, bueno, probemos solamente este movimiento, ¿sí? Hacia arriba y hacia abajo. Bien, en resumen para ir terminando ya. Tenemos tres pasos básicos, de los cuales de estos tres van a seguir muchos más. O sea, muchas variaciones. Con brazos, sin brazos, girando, desplazándome. O sea, que acá tenemos un montón para hacer. Solamente te voy a dar los tres básicos que para mí son infaltables en la danza oriental. Entonces tenemos uno. Golpes de cadera, ¿sí? Dependiendo del ritmo, la velocidad, lo podés ir variando. Hay muchas más variaciones. Yo te muestro estos dos, ¿sí? Y el siguiente fue el básico. Básico, 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 básico. También hay otras variaciones. Te muestro ahora estos pasos muy fáciles y buenos para que practiques en tu casa. Y el último, un y medio. Un y medio, pac. Un y medio, pac. Eso. Eso. Acordate de brazo. Cambio. Y eso. Ta-ta. Tu-ta, ta-ta-ta. Tu-ta-ta-ta. Tu-ta, ta-ta-ta. Tu-ta-ta-ta. Sí, un y medio girado. Eso. Excelente. ¿Sí? Cerramos con eso entonces. Si te gustó este video, ponle like, compartilo. Te recomiendo acá, como yo soy la la guerrero. Si tenés ganas de que hagamos un video especial, con pasos especiales que vos quieras aprender, lo escribís ya en comentarios para que lo tengamos en cuenta y lo programemos. Lo programamos. ¿Broma? Que estilo vale de todo. Escríbanos qué quieren aprender y nosotras lo hacemos para ustedes. ¿Sí? Recuerden que tenemos el video anterior sobre postura corporal y brazos. ¿Sí? Para principiantes, para chivas que quieran aprender desde cero. Sí, hoy estamos con pasos de cadera. Más adelante seguiremos con seguramente pasos de pecho y otras variaciones más. Así que, nada, me despido. Sí, gracias por estar ahí. Yo soy Lara Guerrero, una vez más. Me pueden seguir en mis redes. Sí, tenemos nuestra sesión Danzas desde cero de nuestras tres disciplinas. Danza oriental, Orita Hiti y Hula. Sí, tenemos nuestra plataforma virtual. Así que, nada, te mando un beso. Si te gustó, dale like, compartilo y activa la campanita en caso de que ya nos sigas. Sí y si no, seguinos en nuestra cuenta Bienestar by me para más contenidos. Te mando un beso gigantesco. Y nos vemos la próxima. Chau, chau.